Cada vez cuando estoy en tus brazos Borro todo lo que traigo en mi mente ¿Será que me tienes embrujado? ¿O será el deseo de tenerte? No te puedo abrazar sin besarte Te adoro y lo quiero demostrar Pa' que sepas lo mucho que te amo Siempre a mi lado feliz tú serás Ya no tengo palabras que explicarte Creo que ya dije suficiente No te tardes por tus respuestas Si yo soy el que está en tu mente Cada vez cuando estoy en tus brazos Borro todo lo que traigo en mi mente ¿Será que me tienes embrujado? ¿O será el deseo de tenerte? No te puedo abrazar sin besarte Te adoro y lo quiero demostrar Pa' que sepas lo mucho que te amo Siempre a mi lado feliz tú serás Ya no tengo palabras que explicarte Ya no tengo palabras que explicarte Creo que ya dije suficiente No te tardes con tu respuesta Que si yo soy el que está en tu mente Yo estoy en tu 최근 de la vida Le vento, yo estoy en tu mente Yo estoy en tu corazón CC por Antarctica Films Argentina